El Señor les bendiga mis amados hermanos, amadas hermanas, es una bendición que ustedes puedan estar en sintonía de este subprograma Disípulos de Cristo. Este es un programa producido por Iglesia de Cristo de Venecero Iztapalapa. Mi nombre es Javier Díaz, Pastor General de Iglesia de Cristo de Venecero Iztapalapa. Y es todo un privilegio y una bendición que nos permita entrar hasta donde quiera que usted está viendo este mensaje. Es un privilegio que nos permita ser parte de su programación. Ser parte de lo que usted mira. Es una bendición para nosotros de alguna manera. Y bueno, pues estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de iniciar esta serie de programas que sabemos que van a ser de bendición para su vida espiritual. Y en general yo creo que para toda su vida. No solo en lo espiritual, sino en todo sentido. Ahora, bien, bueno, queremos un poquito mencionarles nuestros medios de comunicación que tenemos o la manera que tenemos de contactarnos, de que usted entre en contacto con nosotros y podamos juntamente darle más información, orar por usted, podamos responder sus preguntas, escuchar sus comentarios, todo a través de una sola línea telefónica. Le pasamos nuestros números telefónicos que es el 6594-7911, repito, 6594-7911. Ese es el número nuestro, nuestro número que tenemos aquí para atender todas sus llamadas telefónicas. También tenemos en nuestro correo electrónico que es iglesiadecristoreinoypoder.gmail.com También nos puede contactar mediante la red social Facebook buscándonos como Iglesia de Cristo Benicer Iztapalapa. Y también nos puede ubicar en nuestro sitio de internet, donde también puede hacer contacto con nosotros, que es www.ebenecer.cf, así como aparece en pantalla. Bueno, rápidamente, para no entrar mucho en detalles, este es nuestro programa Disípulos de Cristo, que tiene la finalidad de que juntamente seamos formados, ustedes y yo, seamos formados como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente comento en qué consiste este programa para que usted se dé un poquito la idea de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a estar haciendo en todos estos programas que el Señor nos permite estar aquí. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la doctrina de la palabra de Dios. Quiero ser bien franco y quiero ser claro en esto porque este programa, lo decía, no es un programa donde desarrollemos principalmente algo devocional o donde principalmente desarrollemos algo familiar, sino que este programa tiene el propósito de llevar la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios. Y eso yo creo que es muy entendido en el nombre del programa, ya que es Disípulos de Cristo. Y la labor de este programa es disipular. Entonces, para entender más o menos en qué consiste más o menos en qué consiste este programa, tenemos que saber que es Disípulo. Yo le quiero hacer esa pregunta a usted y quisiera que usted pensara por un momento ¿Qué es Disípulo? ¿Qué es para usted Disípulo? Eso debe de ser importantísimo y yo creo que es que es para usted es para que realmente el propósito de este programa se lleve a cabo. ¿Qué es Disípulo? Fíjese que si ustedes buscan en diccionarios concordancias bíblicas, diccionarios bíblicos, diccionarios seculares también vamos a encontrar que finalmente un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le ha enseñado y que no sólo lo lleva a la práctica sino que también lo defiende que también de alguna manera lo enseña también pero bueno esos son varios significados yo me dio la tarea de investigar uno solo hay varios como los repito yo tomé este por por cómo menciona el significado de la palabra discípulo déjeme leerle dice así discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas doctrinas y métodos de un maestro tenemos que iniciar a partir de ahí usted y yo tenemos como que la responsabilidad de ser discípulos déjeme mencionarle rápidamente porque digo esto si nosotros vamos a mateo 28 19 que yo creo que es un texto muy conocido por la cristiandad en general vamos a encontrar algo que es un mandato que se le hace a los ministros algunos consideran que esto solamente aplica a los 12 apóstoles pero realmente si nosotros enfocamos también esta labor específica es también para los ministros entonces todo aquel que es ministro tiene como que parte esta labor y vamos a ir explicando por qué no tal vez en este programa sino los programas posteriores pero un mateo 28 19 dice y después y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo creo que es un texto bien conocido por toda la cristiandad pero hay cosas hay detallitos que están en el texto que a veces no hemos logrado detenernos y pensarnos analizarlos bien verdad dice que pues y hace discípulos ok dese cuenta de la responsabilidad que está ahí marcada vayan y hagan discípulos disculpen si esto tal vez rompe un poquito algunos esquemas tradicionales que en la iglesia hay este verso es muy utilizado para mandar a los hermanos evangelizar de alguna manera tenerlos como que ahí está diciendo ir pues y hacer discípulos como que los está como que poniendo a la brecha la verdad de que o salen a evangelizar o no le están haciendo caso a dios y eso no debe pasar en la iglesia disculpe pero eso no debe pasar en la iglesia eso tiene un sentido todavía más grande es si es una responsabilidad si no solamente es para unos cuantos sino que involucra a varios todo eso está correcto sino que no nos hemos dado cuenta o no le hemos puesto la lupa a la palabra discípulos según la definición que nosotros vimos anteriormente un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le ha enseñado lo defiende las doctrinas que su maestro le ha dado o sea pues que entonces ya tenemos un problema porque con mucho respeto entregar un folleto no es hacer discípulos a menos de que aquel se haya leído el folleto y entonces le haya dicho usted sabe que yo quiero hacer lo suyo se hayan puesto de acuerdo y él haya empezado a aprender entonces probablemente será hacer discípulos pero no es eso solamente no es tampoco voy y toco una puerta de una casa sale alguien me recibe el mensaje incluso llega a ir a la iglesia eso tampoco es hacer discípulos según lo que nosotros hemos chequeado o que dijimos ahorita acerca del significado de la palabra discípulo un discípulo es aquel que ha aprendido doctrina y por eso me gustó la definición que citaba hace un momento porque dice es una persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas y métodos de maestro tiene la obligación el discípulo de seguir defender seguir y defender las doctrinas que su maestro le enseñó entonces no todo aquel que le toca la puerta que si usted toca la puerta le abre y le recibe el mensaje no es discípulo si no hace esto si no defiende y si no hace lo que su maestro le ha enseñado nuestro maestro usted y yo sabemos que es cristo él es el maestro a él es al que ponemos como nuestro discipulador ¿verdad? nuestro maestro es nuestro maestro es él tenemos que entender eso como principio porque no hay que alejarnos tanto de de que todo esto es gracias a cristo pero queremos que también se vayan notando otras cosas Por ejemplo, hace un momento yo mencionaba algo Bien interesante No sé si usted se ha dado cuenta Pero el hecho de que usted vaya a una iglesia Y lo acabo de comentar rápidamente Pero ahorita lo voy a ampliar El hecho de que una persona vaya a la iglesia No lo hace discípulo Porque el Señor nos ha permitido ver Ciertas facetas que tiene un cristiano No todo, ojo, esto no se debe confundir con que Todo aquel cristiano Cristiano, me refiero a un seguidor de Cristo No todo aquel que sigue a Cristo Le va a pasar exactamente lo mismo Yo sé que no No quiero que se confunda con eso Porque el Señor tiene un trato distinto para con cada uno Sin embargo, hay facetas que todos pasamos Y esas facetas son importantes Checarlas ahorita No las voy a mencionar todas Ni las vamos a explicar todas Sino que de una manera rápida las vamos a ver Para que usted vaya viendo el proceso Que un cristiano llega a tener Yo estoy seguro que usted Para acercarse Tuvo que haber escuchado un mensaje Ese mensaje lo convirtió a usted en creyente Digo, perdón, en creyente En oyente En un oyente Cuando usted escuchó ese mensaje Tuvo de dos ¿Verdad? Aceptar el mensaje Creer en el mensaje O desecharlo Si usted creyó en el mensaje Entonces eso lo hace a usted creyente Y tal vez empieza a asistir a los servicios de la congregación A los cultos A las reuniones Empieza a asistir Le gusta porque alaba a Dios Le gusta porque ya conoció a algunos hermanos Todo eso está correcto Sin embargo Si ese Individuo Solo se quedó ahí Tenemos un problema Porque lo que el Señor quiere Y lo hemos expresado en Mateo 28.19 Son discípulos No creyentes Disculpe Yo soy creyente Estoy seguro que usted lo es No me refiero a que El Señor quiera ateos ¿Vea? Sino que a lo que me refiero Es que el Señor No está pidiendo solamente Que den la talla de creyentes Que den una talla extra Quiere de mínimo Mínimo Discípulos Así que ahí se lo dejo como de tarea Mínimo quiere discípulos Eso es lo que está diciendo En Mateo 28.19 Dice que el primer paso Si efectivamente Es el bautizo Bueno Eso lo vamos a explicar También con más Detalle Sin embargo Ahorita es importante Que chequemos eso ¿Verdad? El Señor quiere Discípulos Quiere discípulos Yo le pregunto a usted ¿Se considera Usted un discípulo? Porque lo que el Señor Quiere son discípulos Una tasa muy grande De cristianos O una parte muy grande De cristianos No conoce Su doctrina No conoce la doctrina Que se lleva a cabo En la congregación Donde ellos van Eso los convierte Automáticamente En no discípulos Porque repito Un discípulo Es aquel que Hace la enseñanza De su maestro Y la defiende Pero para eso Tiene que haber Un conocimiento Previo De esa enseñanza De esa doctrina Dice Más este significado Doctrina En este programa Nosotros tenemos El objetivo De llevar a usted La doctrina De las escrituras Nuestro propósito Disculpe No le voy a decir Ni le voy a mentir Nuestro propósito No es Llevarle A usted Solamente Un pequeño estudio Bíblico No 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 Ni tampoco Le voy a decir Como en muchos Institutos Bíblicos Y universidades Teológicas Les dicen A las personas Que asisten Aquellos lugares No les voy a decir Algo que Disculpe Si alguno Piensa de esa manera Pero Este comentario Que voy a hacer Lo digo Porque yo creo Que está mal empleado Yo no le voy a decir A usted Aquí no nos vamos A meter con doctrina Lo que usted Aprende en su congregación Es de su congregación Eso es lo que le dicen A uno en un instituto En una universidad bíblica Aquí no nos metemos Con doctrina Aquí lo que usted Tiene es su doctrina Déjelo aparte Porque aquí no venimos A aprender doctrina No, perdón Si va a haber Enseñanza De por medio Hay doctrina Independientemente De como Sea el instituto De que materia Hay enseñanza Hay doctrina Entonces Es un poquito Incongruente Decir Que no hay doctrina Que no hay enseñanza Decir que no hay doctrina Es que no hay enseñanza Entonces No tiene sentido Aquel instituto No tiene sentido Aquella universidad Si no va a haber doctrina ¿Qué van a enseñar? Si mi enseñanza Va a haber Ahora No piense usted Que estoy muy agresivo El día de hoy Sino que simplemente Estoy poniendo Un punto de vista Pero Aquí soy claro Estamos tratando De ser claros Y estamos hablando Directamente De las enseñanzas De la palabra de Dios Doctrina Doctrina Es necesario Que usted conozca Su doctrina Estaba en este Programa Y usted Asiste a Una congregación X Tal vez no con nosotros Conozca su doctrina Yo le quiero hacer Esa invitación Conozca su doctrina Vaya Con su pastor Con las personas Que están a cargo De usted Líderes O como Como le llame Quiero conocer Mi doctrina Quiero conocer La enseñanza Que se lleva a cabo En mi iglesia Déjeme decirle Una cosa Muchos de nosotros Anhelamos servir Muchos de nosotros Anhelamos Estar De alguna manera Haciendo algo En la congregación Tal vez la labor Más mínima Y nunca Nos lo han permitido Déjeme decirle algo Usted necesita Ser discípulo Necesita ser discípulo Porque está bien El anhelo Que usted tiene En su corazón De servir Pero tiene que ser discípulo Pero tiene que ser discípulo Antes El servicio Lo requiere Lo demanda Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Para que esto Se vaya entendiendo De una manera Un poquito más Explícita Voy a ir a Voy a ir a Segunda de Timoteo Segunda carta A Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Dice Toda escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir Para instruir No es la esencia De esto La esencia De esto Es la palabra De Dios Si bien Vamos a Asentar doctrina Si bien Vamos a presentar Enseñanza Tiene que ser Todo Bajo El parámetro De la palabra De Dios No puede salir De la palabra De Dios Todo Específicamente Todo lo que usted Hace En su congregación O en esta congregación Todo lo que se hace Dentro y fuera Tiene que tener Una base Bíblica Es una enseñanza Bíblica Todo absolutamente Tiene que estar Basado ahí Tiene que pasar Por el filtro De la palabra De Dios Porque toda La escritura Es útil Para enseñar Ahora Ponga atención En esto Porque también dice Que es útil Para reprender Para corregir Y para Instruir En justicia Eso ya está Hablando De servicio Por eso le digo Anhela servir Tiene que ser Discípulo Tal vez eso No se lo comentaron Se lo guardaron Bien en secretito Y por eso Usted no podía servir Pero quiere servir No se preocupe Sea discípulo Sea discípulo De verdad Lo que requiere Para llegar al servicio Ser discípulo Porque no puede Servir aquel Que no sabe Que está enseñando Porque usted No puede servir Aquel Que no puede Defender Ojo Con esto No estoy diciendo Que Dios Necesite ser Defendido Por alguien Porque para empezar En esto soy muy claro Dios no necesita Que lo defienda Nadie Lo entiendo Pero tiene que conocer Yo le decía Que uno de los problemas Más Terribles Que hay aquí En nuestro En la iglesia Contemporánea Es que no conocen Doctrina Saben Muchas cosas Muy lindas Saben de economía Finanzas Saben de ritmos Pasos musicales Pasos de danza Si Si Todo eso está bien Pero no conocen Doctrina Y esa es una situación Bien tremenda Es una pena Que la mayoría De la cristiandad Este ahí Usted tiene que ser La diferencia Usted no puede ser Igual Usted no puede ser Del montón Tiene que ser Diferencia Tiene que ser Aquel Que esté dando Ese ejemplo Haga lo que Su maestro Hizo Mira que dice Proverbios 4.13 Dice Aférrate A la enseñanza No la sueltes Guárdala Porque ella es tu vida Quiero ser rápido En esto Y con esto Voy a ir terminando Porque el tiempo Se nos va acabando Del programa Pero Aférrate A la instrucción Enseñanza A ver Porque yo me tendría Que aferrar A las enseñanzas Porque aquí dice Que Si tú no las sueltas Sino que las guardas Ahí tienes Tu vida asegurada No se está diciendo Que esta sea La salvación Porque la salvación Te la ha dado Cristo Porque Cristo Es el que te ha salvado Y es por su gracia Que somos salvos No ha sido Ni por obras Ni porque usted Este guapo Ni porque Tenga mucho dinero No Es por la pura Misericordia de Dios Pero Tenga bien en claro Lo siguiente Es necesario Que tenga en claro Lo siguiente Nadie se salva Por doctrina Pero se puede perder Por doctrina Aquí dice Que uno de los Candaditos Una de las protecciones Un seguro Que mantiene Su salvación Bien Es la sana Enseñanza La buena Instrucción Eso que estamos Viendo En Proverbios 4.13 Aférrate A la instrucción No la sueltes Porque Ella es tu vida Ahí está El seguro Yo estoy Consciente Le vuelvo a decir Que no es por obras La salvación Pero si yo pongo A un cristiano Que recibió Su salvación Porque Cristo Murió por él Porque dio Su vida por él Y aparte Lo aceptó Pero después Llegó Una persona Con una revista No sé Si Atalaya O saber qué Quién sabe cuáles Eran esas Y le tocó A la puerta Y entonces le dijo ¿Sabe qué? Cristo no es Dios Y él se lo creyó Y desarrolló eso Hasta que llegó A un caso No digo que todos Los casos sean así Pero tal vez Excepcional Llegó a un caso Muy extremo Donde ya no puede Regresar otra vez Negó al Espíritu Santo Y a Cristo Y su Deidad Y llegó a un punto Que ya es irreversible Y tal vez Digamos Que llegó A hacer algo Que se le conoce Como blasfemia Contra el Espíritu Santo Ahí ya entró A un punto irreversible Aclaro Que no cualquier cosa Que un cristiano haga Es blasfemia Contra el Espíritu Santo Pero eso Podría hacerlo Podría llevarlo A eso A un punto irreversible Y tal vez En ese punto Irreversible Perdió lo que Se le había dado El Señor Se lo dio Se lo encomendó Y él Probablemente No lo cuidó ¿Con qué se puede perder? Con doctrina ¿Con qué se puede perder? ¿Con qué se puede mantener? Con doctrina Por eso de alguna manera El apóstol Pablo Hace ese llamado A cuidar De la salvación Desgraciadamente El tiempo Pues se nos ha Terminado En esta ocasión Yo le quiero invitar A que Usted Llegue Realmente Continuemos Por ese camino De ser discípulos Que bueno Que usted Haya mantenido La sintonía De este programa Yo quiero bendecirlo Quiero Orar por usted Quiero aprovechar Este último tiempo Para orar por usted Señor En el nombre De Jesús Te damos Infinitas gracias Por cada una De las personas Que pudieron ver Este material Señor En el nombre De Cristo Te ruego Que les bendigas En el nombre De Jesús Ayuda A todo aquel Que se ha acercado Con una petición Señor Por vía telefónica Señor Por vía correo Facebook O por la página De internet Señor En el nombre De Jesús Señor Por favor Te rogamos Que les ayudes En sus necesidades En sus peticiones Señor En el nombre Poderoso De Cristo Anhelamos Señor Que asimismo Señor Tú seas El que nos guíes Señor Cada día Señor Renueve Nuestra mente Señor Para que podamos Lograr Ser Señor Ese ser integral Que tú estás Esperando De nosotros Aquella Novia Señor Que ha dado La talla Señor Completa Señor Que llegó Señor Como Ollente Pero que fue Creyente Disípulo Siervo Y amigo Ayúdanos A llegar Señor Aquel Aquella Faceta Señor En el nombre Poderoso De Cristo Bendecimos A cada uno De tus hijos Y a cada una De tus hijas Que vieron Este Programa Señor Y te agradecemos Por el tiempo Que tú nos has dado Gracias Gracias Te damos Señor En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo En el nombre De Cristo Amén Amén Y amén Ha sido una bendición Que usted nos haya Recibido Desde donde quiera Que nos esté viendo Y esperamos Que la próxima Ocasión Este Al pendiente De este Su programa Disípulos De Cristo Que el Señor Le bendiga Y hasta La próxima